Hola, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo los chascos más gordos que yo he tenido con Mercadona. Porque, bueno, ¿qué nos creemos que es Mercadona? ¿El santuario de la alimentación, la cosmética, la perfumería y la droguería? Pues no, tiene también sus cosas que es que, pues que no, que no merecen la pena, la verdad, hay cosas que no. Y si yo sé que tú estás esperando rebajas, pero tranquilidad, tranquilidad en las masas, que este año todo va, pues así, muy relajado, muy poco a poco. Que digo yo que me deis tiempo, que acaban de empezar y que, pues nada, que sinceramente, que todavía no he visto nada que me interesara mucho. Aparte de unos zapatos que he tenido con ellos una tragedia infinita. En fin, y por cierto, os agradezco de manera ilimitada que me veáis bien con los rizos y que me digáis que son preciosos. Pero qué cansada estoy de ellos, eh. Qué cansada estoy de ellos. Que no os extrañe que un día aparezca con el pelo por aquí. Porque de verdad, con el corte que me hice, estaba muy contenta, pero me empezó a crecer el pelo y yo me veo como Puyol. De verdad, es que me veo como si fuera la hermana gemela del Puyol. Qué bueno, que empiezo con los chascos de Mercadona y empiezo por uno que a lo mejor me vais a matar. Porque a lo mejor a ustedes os encanta. Pero a mí, a mí me ha parecido un horror. De verdad, no paraba de ver en Instagram y escuchar a gente hablar de esta cosa y yo pues nada, al final caí. Caí como mosca, fui corriendo a buscarlo, aunque esto ya tiene un tiempo. Pero qué chasco me he llevado. Estoy hablando de esto. ¿Qué es esto? Es que no entiendo de verdad qué es esto. Es un helado encerrar una goma. Esto está, bueno, es que no quiero decir cómo está ni lo que me provoca. Simplemente deciros, bueno, por cierto, esto es una maravilla, lo estáis viendo. Todas mis uñas largas y ¡pum! Las maravillas de intentar enfundar, o yo que le echesé un sofá y nada, que me voy por los cerros de Úbeda. Que esto, ¿qué es esto? Es cierto que yo no soy una fanática de la comida oriental, pero también es cierto que hay cosas de la comida oriental que me vuelven loca y me fascinan. Y esto, esto yo no creo ni siquiera que se parezca al oriental. Y si se parece, desde luego, si algún día tengo la gran oportunidad de ir a Japón, a China, a Tailandia, no me comeré un mochi. De verdad, en serio os lo digo. Esto es helado metido en una goma babosa. Que bueno, 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 bueno. Qué desastre. Esto no tiene nombre. Y encima, no sé a vosotros, pero a mí me parece carísimo. Son seis chismes así de pequeños, que es que no te das cuenta siquiera que te los has comido. Bueno, yo sí me doy cuenta, porque no me he llegado a comer ni uno solo. Los demás se lo han comido todos, Adrián. Yo, esto, es que no. No lo he llegado a entender. Así que, pues nada. ¿A ti te ha gustado? Cuéntamelo. ¿Y no te ha gustado? Pues comparte conmigo el desasosiego y el desatino para los amantes del helado, que esto ha sido. Por favor. Otro de los chascos de estas últimas compras ha sido esto. Y no ha sido un chasco así súper potente, pero sí es cierto que es algo que llevo mucho tiempo utilizando. Os lo acerco para que lo veáis. Me imagino que ya sabéis qué es. Y esto lo tiene Mercadona en distintos sabores o en distintos, sí, en distintos sabores. Los tienen de barbacoa, los tienen de ajo y limón. En fin, tienen varios sabores que yo utilizo habitualmente, sobre todo el de barbacoa lo he utilizado alguna que otra vez. Y pues digo, anda, pues vamos a probar, vamos a probar el de hierbas provenzales. Y esto está fuerte, pero fuerte, fuerte, fortísimo. Es que no me ha gustado nada de nada. Son hierbas provenzales, no limón y vinagre. Es que yo no entiendo cómo esto está tan fuerte. En fin, que lo que os digo, que ha sido un chasco porque pensaba que todos estarían buenos y este, pues no lo está. O, mejor dicho, a mí, pues como que no me ha gustado nada. Ahora, estoy dejando lo gordo para el final porque hay una cosa que es que es de verdad horrible. Aunque esta que os voy a enseñar ahora mismo es que ni siquiera la he acabado. No, no, bueno, no, no. Y pues oye, que no estoy diciendo yo que Mercadona vaya a pasar a ser lo peor, ni muchísimo menos. A mí Mercadona me encanta y dudo que deje de encantarme. Es más, hay algunas cosas que solo las compro en Mercadona. Pero también es cierto que, bueno, Mercadona tiene sus contraindicaciones. Como por ejemplo, irte a hacer la compra del mes. Prepara la cartera porque no es el supermercado más barato que encontramos. Desde luego que no. Pero en fin, el caso es que tienen muchísimas cosas que se nos meten por los ojos y si no, por los oídos. Cuando no es en un blog, es en Instagram, alguien habla de algo de Mercadona y eso es algo habitual. Que ya a día de hoy estamos acostumbrados y que vamos corriendo a probarlas. Os hablo de un producto que tiene muchísimo tiempo en Mercadona, pero que la gente lo ha valorado como algo increíblemente maravilloso. Bueno, es esta cosa. ¿Alguien ha probado esta cosa? Estas son unas ampollas parecidas a esas otras que anuncia tanto la tele y que se supone que desaparecen las bolsas en el instante, aunque sea un efecto momentáneo. Es algo que no dura para siempre, ni siquiera es tratamiento, pero que, bueno, para una ocasión especial que tenga. Y eso, pues, se usan. Estas se supone que eran una imitación o una inspiración, porque ahora imitación por lo visto está mal dicho. Y el caso es que la gente habla divinamente de ellas. Yo tan solo he conseguido parecer con ellas un panda. Es lo máximo que yo he podido conseguir con ellas. Esto lleva un líquido dentro, que dicen que te pongas muy poco y por poco que te pongas, cuando se seca, se queda blanca toda la zona. Aparte de quedarse totalmente acartonada y, además, dicen que puedes maquillarte, que no hay problema, pero es que yo no lo consigo. Si me lo pongo encima del maquillaje, se ve lo blanco. Y si me lo pongo debajo del maquillaje, cuando me pongo el maquillaje, pues como que se va el efecto y además me hace pelotilla. Así que, ¿qué maravilla es esta? Por favor, ¿cómo no lo he conocido yo antes? Y haberme traído yo un carrillo de mano para mi casa de estas cajitas, no. Ni siquiera recuerdo cuántas traía. Lo pone aquí. Traía cinco unidades, todavía tengo dos. O sea, que le he dado oportunidades de sobra. Tres ampollas de estas que usas poquísimas, con lo cual me he pegado con ellas la vida entera. Intentando darles oportunidades, intentando hacerlo de una manera o de otra. Había gente que me decía que había que hacerlo así, otros que así, otros que asá. Esto, con esto, lo único que se puede hacer es esto. A la basura. Y para acabar, el chasco gordo, gordo de los chascos. Este es el señor de los chascos, el dios de los chascos. El chasco nivel pro. ¿Qué es esto? ¿Qué pena de dinero es esta? Esto no vale para nada. No lo compres, ni siquiera para regalar. Ni aun siendo tu enemiga la que cumple años. No, no te gastes tu dinero en esta cosa. La caja es muy mona. Sí señor, la verdad es que sí. Ahí se lo han currado. Y luego, pues mira, lo ves así y dices, pues qué monería. Esto es un tónico, una crema diaria y nocturna, porque no está indicada para ningún momento concreto. Y luego trae estos cuatro goteros pequeñitos, que cada uno tiene un activo que va a ir haciéndote un efecto. Se supone que cada semana tienes que usar uno de los activos mezclando un par de gotas o tres con esta crema y aplicártelo a la semana siguiente el paso dos, a la semana siguiente el paso tres, a la otra el cuatro y volvemos a hacer lo mismo del principio. Pues bien, empecé a hacerlo con la crema y esto es totalmente imposible. Esta crema se puede utilizar perfectamente para manualidades. Si no tienes silicona en casa, ponle un poquito de crema de esta, que lo que quieras pegar se te queda pegado. Esto es tremendo, es un emplaste. Es cemento cola. Esto no, no, ni para las pieles más secas del universo creo yo que esto puede irles bien. Y luego pasamos a sus pequeños goteritos tan monos, tan tan bonitos. Es más, hay más de uno, yo diría que casi todos los he acabado. Sí, sí, este por ejemplo el paso uno lo he acabado y yo creo que los demás también los he acabado. El caso es que cada uno, como os he dicho antes, tiene una función. El primero es colágeno, el segundo es elastina, el tercero es calcio y el cuarto magnolia. Pues muy bien, yo creo que realmente todos son lo mismo y ninguno son nada. Sinceramente, me he pegado como dos meses con esto y a mí esto no me ha hecho absolutamente nada. Es que, no, nada, ni siquiera un pequeño aporte de hidratación, nada de nada. He intentado probarlo solo, sin los tratamientos que yo utilizo habitualmente para saber cómo funcionaban. Y de verdad que no, que cada botecito está lleno de un aceite transparente que lo que hace es que te deja la cara brillante y punto. No te hace más. Y el tónico, maravilla del señor. ¿Por qué no venderán este tónico en garrafas de 5 litros como el agua? ¡Qué maravilla! ¿Sabéis lo que es un tónico que hace espuma? Porque yo no lo sabía hasta que he probado este. Es una, de verdad, una cosa fascinante. Es un tónico que impregna el algodón y sale espuma en tu cara. ¿Un tónico jabonoso o qué leches esto? ¡Ay, Dios santito! ¿Qué? ¿Qué he hecho yo para ser tan tonta? ¿Por qué caigo? ¿Por qué caigo en ciertas cosas? Y, en fin, con la idea de que vosotras no seáis como yo y no perdáis vuestros euros en cosas que, de verdad, no os van a valer para nada, he llegado yo hoy con esta intención, porque así soy yo, de buena. La bondad que tengo yo es esta. Deciros lo que no debéis comprar, porque hay cosas que no valen para nada. Bueno, esta sí. Esta de la cajita es mona. Oye, que, no sé, te puede servir para un regalo o para, no sé, para enviar algo que hayas vendido de 20, por ejemplo. O, ah, por cierto, hablando de 20, os voy a dejar en la cajita de información el perfil de 20, que siempre estoy subiendo cositas a precios fantásticos y, pues nada, allí os espero también. Como en Instagram, que sabéis que también os espero. Y que, bueno, últimamente, pues tengo la traca montada con las historias, que no me dejan subir historias seguidas, pero que lo conseguiré, porque lo conseguiré, lo sé. Y fin, aquí acaba este vídeo. Yo espero que os hayáis entretenido, que os haya gustado y que, además, os haya servido. Porque muchas me decís que os fiáis de lo que yo os diga y, de verdad, que estas cuatro cosas que os he enseñado hoy, NOT, NUNCA, NEVER, JAMÁS, en vuestros hogares deben entrar. ¡Hasta otra! ¡Adiós!